La información más importante del momento por VIDEA Noticias. VIDEA Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Hay algunos semáforos que teníamos detectados que no están trabajando al 100%. Quiero hacer mención que estos semáforos no están dentro del programa que se llevó a cabo de la sincronización. Estos semáforos, como viene siendo el Seguro Social, bueno, son semáforos que no estuvieron dentro de lo que atendió la empresa que viene de Monterrey. Entonces, por consiguiente, estamos ahorita viendo la manera de que se reparen, ya sea por esa misma empresa o por algún especialista que nos pueda apoyar en la reparación del semáforo. Bueno, sigue la empresa acudiendo a dar lo que viene siendo alguna garantía del buen uso, de la sincronización de lo que corresponde a los semáforos. Sí, no, no, eso es pronto. De hecho, nosotros ya tenemos algunos días solicitando la reparación. No se ha dado, pero en estos días subsecuentes ya contaremos con el semáforo totalmente en orden. De cualquier manera, la coordinación con los patronatos o los encargados de las fiestas ha sido cada vez más coordinada. De hecho, el encargado del orden como autoridad de auxilidad administrativa también participó y podemos decir que en esta ocasión fue mejor la fiesta del cuixillo, ya que hubo tanto juegos bien acordonados, hubo una revisión de protección civil municipal como de reglamentos para cuidar la integridad de los usuarios y los asistentes a la fiesta en relación a los juegos y los comercios también. Afortunadamente, pues todo fue en calma, el operativo de los inspectores fue el debido y la participación ciudadana sobre todo pienso que es lo más importante, ya que la ciudadanía participó de una manera ordenada, con prevención, con algarabía, pero algarabía religiosa hacia lo que es la fiesta patronal y en lo que son áreas de comida y áreas de juegos, pues también hubo ese movimiento de personas, pero todo con el orden debido, podemos decir que fue un éxito en cuestión de la participación ciudadana y afortunadamente eso nos ayuda a lo que son los operativos de las autoridades municipales que salgan todos estos eventos de la mejor manera posible. Sí, viene la Virgen de San Juan, pero ahorita no tenemos la fecha todavía, viene en febrero, es en el mes de febrero, en la primera semana, por lo regular, pero luego se les avisa y es una oportunidad porque hay mucha gente, como decimos, que van a pagar alguna manda, alguna promesa y o ha pasado el tiempo y promesas que hicieron de mucho tiempo y no pudieron hacerlo en su momento o en la actualidad también por las distancias, por los inconvenientes que pudiera haber, pueden hacerlo aquí, donde está la Virgen de San Juan, donde está presente, va a estar aquí y en otras comunidades como todos los años. Que sigan amando a la Virgen, ella nos ama muchísimo, recordemos que ella es un regalo, es un don de Dios para nosotros y ella nos lo recuerda, verdad, que aquí estoy yo, soy tu madre y ella pendiente de todos nosotros. Que la sigan amando y que tengan mucho cuidado los peregrinos, le digo que muchos van a veces con problemas, con dificultades, hasta de salud, pero sobre todo que tengan mucho cuidado en el camino, no luchan por ir en grupo, no vayan solos, que se protejan entre ellos y que los que les ven pasar, pues que también les tiendan la mano. Constantemente los servicios que tenemos aquí son servicios de asesoría profesional en las áreas psicológica, educativa, legal y espiritual. Trabajamos en diferentes modalidades, lo que es terapia individual, terapia pareja, terapia familiar y también las terapias en grupo. Estamos toda la semana ya en diferentes horarios para que las personas, ya sea por la mañana o por la tarde, puedan acudir a nuestros servicios. Por las tardes trabajamos lo que es la terapia individual, pero también estamos con los grupos para niños, niños a partir de los 5 años de edad y preadolescentes. Tenemos lo que es círculo mágico, terapia llamada ludoterapia, cuentoterapia y arteterapia. Y que puedan de esta manera dentro de la socialización encontrar también su individualidad y desarrollar sus capacidades. También está para los adultos lo que es la teoterapia. Lo que pretendemos aquí es llevar la metodología del Alexio Divina aplicada a la vida diaria. ¿Qué es esto? Tomar el Evangelio, pero retomado en mi persona. Hay tres grupos en la semana, miércoles y viernes. También tenemos el grupo que se llama Recuperación de Emociones, que va centrado en todas las situaciones donde la persona puede estar sufriendo, viviendo una adicción de todo tipo. Este grupo lo manejamos los martes a las 6 y media, de 6 y media a 8 de la noche. El martes también a las 5 de la tarde hay otro grupo para niños, pero este grupo que se llama Gimnasia Cerebral tiene como objetivo poder agilizar o llevar acorde los dos hemisferios cerebrales para que pueda tener mejor respuesta en cuestión de atención en el aprendizaje del ciclo escolar en el que va. Convencido de que las bases para un cambio social profundo se construyen desde las aulas, el gobernador Salvador Jara Guerrero ofreció una clase de física a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 82, donde puso en marcha el programa de la Secu a mi barrio, el cual busca que los espacios educativos sean un agente más activo en la transformación del entorno donde viven los adolescentes. De la Secu a mi barrio, Todos en Acción es un programa que impulsa el gobierno del estado a través de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, Univim, y la Secretaría de Educación en el estado en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El objetivo de las instituciones es vincular a los estudiantes de secundaria con la comunidad en la que viven a través de actividades relacionadas con la divulgación de la ciencia, el arte y las labores comunitarias, al mismo tiempo que se identifican problemáticas sociales y de convivencia en el entorno vecinal. En municipios de la zona oriente del estado, Silvano Aureoles Conejo, precandidato del Partido de la Revolución Democrática al Gobierno del Estado, adelantó que las fuerzas de izquierda lograrán un frente común para enfrentar el proceso del próximo 7 de junio. Vamos todos juntos en el partido, pero también estoy seguro que iremos juntos con nuestros aliados históricos, mencionó al tiempo que agradeció el apoyo que ofreció a su proyecto el alcalde del Partido del Trabajo del municipio de Ocampo, Roberto Arriaga Colín, así como el de todos los petistas del oriente del estado. Como ha sido una constante durante sus recorridos, ahora en los municipios de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y Marabatío, miles de ciudadanos adheridos al sol azteca externaron su simpatía por la aspiración de Silvano Aureoles de representarnos en el próximo proceso electoral y aprovechó para señalar que urge se resuelva el tema interno, porque lo más importante es comenzar a trabajar en el proyecto que están esperando las y los michoacanos para salir adelante. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka. ¿Saben? Hoy quiero decirles que en mi colonia contamos con mejores servicios. Se pavimentó mi calle y les puedo asegurar que vivimos muchísimo mejor, gracias a los que sí pagaron su predial a tiempo. Con el apoyo de todos y el pago del predial, el Gobierno Municipal de la Piedad puede hacer más obras que ayudan a disminuir la delincuencia en las colonias. Paga puntualmente tu predial y ayuda a que nuestra ciudad esté mejor con más pavimento y servicios. Te invita el Gobierno de la Piedad. Y sigamos siendo el mejor municipio de Michoacán.